¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Y en este vídeo chicos, vamos a estar mirando los archivos de Five Nights at Freddy's 1, ¿ok? Antes de empezar el vídeo, antes de nada, voy a mandar un saludo increíble a mis dos miembros del corazón Así que muchísimas gracias Dylan Foxy y el Pro Asoge por ese apoyo increíble Y ahora sí que sí, vamos a empezar, ¿ok chicos? Vale, antes de nada, quiero informaros de que estoy de vacaciones Si estáis viendo este vídeo, estoy de vacaciones y este vídeo lo grabé antes de subirlo Porque este vídeo ya estaba programado un día o dos antes de subirlo, ¿vale chicos? Y pues, ¿por qué os digo esto? Pues porque como muchos sabréis ya, hasta el día 6 no vengo Y voy a hacer una miniserie de 5 vídeos hasta que venga de vacaciones que ya los he dejado preparados El cual va a ser este, que vamos a estar investigando todos los archivos de FNAF 1 El siguiente, que vamos a estar investigando los de FNAF 2, los de FNAF 3, FNAF 4 Y luego Sister Location, ¿ok? 5 vídeos ¿Y por qué os digo esto? Pues porque están pregrabados ¿Eso qué quiere decir? Eh, pues que si os queréis hacer miembros, esperaos a que vuelva de vacaciones Porque si no, en todos estos 5 vídeos miniserie no vais a aparecer Porque es imposible, ¿me entendéis por dónde voy, no? Así que ya sabéis, quería avisaros de eso Y ahora sí que sí, vamos a darle caña Pero, eh, los archivos del juego no los voy a mirar por aquí Porque muchos sabréis que en el vídeo de Easter Eggs de FNAF 2 Eh, usé este programa para poder mirar los archivos del juego Y cómo se llamaba cada, cada archivo, ¿vale chicos? Pero no voy a usar esto, ¿por qué? Pues porque aquí no salen todos los archivos Hay algunas fotos, algunas cosas que salen en el juego Que están encriptadas y aquí no salen, ¿ok? Eh, y pues, ¿qué es lo que voy a hacer chicos? Pues, os voy a enseñar en este primer vídeo Cómo abrir, eh, los archivos de Five Nights at Freddy's Y en los siguientes vídeos no, ¿vale? Vale, eh, lo que realmente vamos a hacer en los vídeos normales Es que vamos a estar mirando los archivos, eh, de FNAF O sea, en todos los vídeos vamos a hacer esto Eh, toda, aquí están todas las imágenes que se han usado en Five Nights at Freddy's 1 No son muchas porque es el primero Pero, joh, ya habrán más, ya habrán más Y aquí están todas las fotos que se han usado en el primer Five Nights at Freddy's Y eso quiere decir también Easter Eggs super suculentos Así que, realmente esto es lo que vamos a ver en todas las miniseries, ¿ok? De FNAF 1, 2, 3, 4 y Sister Location Pero, eh, en el principio de este vídeo mucha gente me preguntó Cómo abrir los archivos para poder mirar los nombres de... De todas estas fotos, eh, aquí Y os voy a explicar así un mini tutorial, ¿vale? En la descripción os voy a dejar un vídeo tutorial En la descripción os voy a dejar un tutorial que no es mío, eh, no sé de quién es Pero os explicará cómo descargar el Clickteam Fusion Developer 2.5 Que es el programa con el que Scott Cawthon creó Five Nights at Freddy's Y con el que podéis abrir el juego, ¿vale? Una vez tenéis instalado ese programa Y después ya habéis visto el tutorial ya Y habéis tenido instalado el Clickteam Fusion Lo segundo que vais a tener que hacer es descargaros un archivo Que también os lo dejaré al lado del tutorial Que se va a llamar Five Nights at Freddy's 1.mfa O... o no sé qué punto MFA ¿Por qué? Pues MFA es como se llaman los archivos, eh... De proyecto, eh, que se abren con este programa ¿Qué quiere decir eso? Pues que el MFA de FNAF 1 Si lo abres con el Clickteam Fusion Se abre, se abre con lo que estuvo trabajando Scott Cawthon ¿Qué quiere decir eso? Pues que aquí podemos ver la programación del juego Podemos ver cómo está aquí todo programado Lo cual es bastante complejo Y... y también podemos mirar, eh... Los archivos secretos Como pueden ser, por ejemplo Pues, pues yo que sé Pues... Pues... Bonnie ahí Bonnie ahí es el número cero Porque sí Bueno, no sé Cosas de programación que no entendemos, chicos Y aquí podéis, pues... Un cuo morado Porque sí, ¿sabéis? Aunque todos estos números y cosas moradas Son... Son cosas, eh... De programación También... Aquí está, por ejemplo Yellow Bear Que es como se llama originalmente Golden Freddy Y aquí podéis ver los archivos del juego ¿Vale, chicos? También os voy a dejar el archivo De Five Nights at Freddy's 2 Para que podáis saberlo Con el Five Nights at Freddy's 2 También esto Pero... Solo está para el FNAF 1 y el FNAF 2 ¿Qué quiero decir? Pues... Que en los siguientes FNAF Eh... No se ha podido, eh... Desbloquear este archivo O sea, solo se puede mirar, eh... El archivo de proyectos O se puede mirar Cómo se llaman las cosas En... En el... En FNAF 1 y 2 O sea, en los archivos de FNAF 1 y 2 ¿Ok? Que os lo dejaré en la descripción Por si queréis mirar los easter eggs Que se esconden en FNAF 1 y FNAF 2 Como digo Eh... Todos easter eggs que se han mostrado aquí Ya los he enseñado en mis vídeos De easter eggs de FNAF 1 y 2 Así que por esta razón No vamos a usar este programa en los vídeos Pero ya que me lo preguntasteis Os dejo aquí la respuesta De cómo abrir los archivos de FNAF 1 y 2 Los archivos oficiales ¿Vale? Pero ahora sí que sí, chicos Vamos a empezar ya Eh... Con lo que viene siendo 100% Lo que vamos a hacer en toda esta miniserie Eh... Que va a ser mirar todos los archivos Así que vamos a darle caña con el primer archivo Vale, chicos Aquí tenemos todos los archivos Vamos a empezar por el primero Están más o menos en orden En que Scott Cawthon los ha creado Así que podemos ver Aquí la primera foto Mola mucho ver las cámaras Sin estática y en cámara grande Podemos ver ahí el póster de Freddy Esto... Esto no hagáis caso Son cosas de programación ¡Wow! Aquí podemos ver el show stage Con los tres animatrónicos mirándonos Que a veces pasa Pero sin la estática Mola mucho verlo así La verdad Más cosas de programación raras Cosas de programación raras Cosas raras Esta cosa... ¡Ah! Este es el circulillo que sale en las cámaras Para avisar de que está grabando Todas estas rayas que salen Que estáis viendo aquí Son... La estática La estática que sale en el juego ¿Ok? Aquí está la estática Y lo otro son rayas Que a veces salen Si prestáis atención Salen rayas Esta es la estática que sale Aquí vemos más el show stage Que la verdad Se ve de maravilla, tío Se ve estupendamente Mola mucho verlo así HD Más estática Más estática Un cuadrado Un cuadrado Un cuadrado Todo esto como digo Son cosas que Scott Cawthon usó Pero que realmente no están Y pues chicos Uf Había un montón, eh Vale Oh, la oficina Aquí tenemos la oficina En HD Esta Esta es la típica Que yo uso en mis miniaturas De fondo Nice, nice Esta es la oficina En Super HD Un cubo morado Los baños Uh, que bien se ve Se ve hasta el fondo De los baños Chicos Como mola, como mola Esto es lo que pone En la cámara De solo sonidos Vale Este es el pasillo De la izquierda Aquí podemos ver El póster Easter egg De Springtrap Bueno Está guay Está guay Está guay Aquí con la luz iluminada Que de vez en cuando Parpadeaba Nice Que bien se ve Chicos Mola mucho esto Como digo Esto Todas estas fotos También os las voy a dejar En la descripción Vais a tener el tutorial De como instalar Click the infusion Los archivos .mfa De FNAF 1 Y FNAF 2 Y también vais a tener La carpeta De descarga Con todas estas fotos Oh, aquí está Lo de La puerta Y las luces Aquí está Donde las mesas No me acuerdo Esto era el Show stage No, no me acuerdo No me acuerdo Pizza room No, no Vale Uh, aquí hay algo raro Tío Aquí hay algo extraño Vale, aquí están Las reglas No correr No No chillar No gritar Bueno, no Don't yell Es como no quejarse No No hacer caca En el suelo Estar cerca De tu madre No tocar a Freddy No golpear a nadie Y Irse antes De que se haga oscuro Algo así Vale Vale, aquí está El nombre de una cámara Del supli closet Ok Show stage El ventilador La oficina Pero esta vez Con la luz Del pasillo de Bonnie Encendida Vale El ventilador En movimiento Nice Vale, chicos Y pues Uh, el supli closet Aquí está La escoba La fregona Nice Es que me encanta Verlos sin estática Se ve tan limpio Uh, el jumpscare de chica Un trozo Del jumpscare de chica Oh, la Peret Cove Ok, la Peret Cove Se ve muy bonita La verdad Se ve preciosa Vale Eh, el pasillo derecho Que sale aquí Bonnie Con los ojos cerrados Lo cual da bastante mal rolle Tiene una telaraña Que no quiero ni verla No me molan las telarañas Vale, el show stage Sin Bonnie Eh, más trozos del jumpscare de chica Eh, nombres de cámaras Eh, está guay ver los archivos Aquí está Eh, el endosqueleto Esto es pass and service Nice Vale Eh, esto es la puerta El marco de la puerta Ahí se estaba cerrando la puerta Es una animación entera Aquí está Bonnie Ah, qué guapo Qué guay, tío Eh, esta es la imagen oficial O sea, más HD imposible Vale, chicos O sea, esto es increíble Aquí más fragmentos de la puerta Cerrándose Nice Está todo hecho foto por foto Eh, es increíble Lo que hizo Scott Cawzon aquí Bueno, en todos los juegos Uh, esta no la conocía Bonnie súper cerca O está Está como de espaldas, ¿no? Está como de espaldas Mirando hacia, hacia atrás Qué raro Vale Aquí está la oficina Eh, uh Justo antes de encender las luces Se ilumina todo esto, tío Qué raro Vale Eh, pues chicos Como digo Ahora mismo estoy de vacaciones Así que este vídeo está pregrabado Y Y Y pues he subido este vídeo Pues porque Es como más rápido de hacer Y Y Y quería Quería tener algo para subir Y estos días que estoy de vacaciones Así que ya sabéis Estoy de vacaciones Vale Aquí no se ve muy bien Pero podemos ver Eh Eh La La ¿Cómo se llama esto? Todas las cámaras En plan El restaurante Con todas las cámaras Y podemos ver Donde están enfocando Pero como la imagen es transparente Se hace invisible Pero no pasa nada Y esto está en los archivos del juego Eh Pero esto es solo para Scott Cawzon En plan Esto no sale en el juego Que podemos ver Donde están enfocando las cámaras Vale Más cámaras Más cámaras Ok Vale 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 Oh Aquí podemos ver a Bonnie A Bonnie Buah Es que se ve muy bien Chicos Me encanta tío Aquí podemos ver a Bonnie En el pasillo de la izquierda Nice Aquí podemos ver a Bonnie En el Sapli Closet En plan ahí Super Stoop Super quieto Todos estos números Si os preguntáis Que diablos son estos Estos números Y jeroglíficos Raros Son Son cosas de programación Que usa Scott Cawzon Aquí está Bonnie Uh Bonnie ahí de fondo Con la sombra en el suelo Que mola mucho tío Estos Oh El chica que nos dan En la noche 5 ¿Verdad? Eh Si 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 No No Si 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 Buen trabajo Deporte Sport Good job Sport Como que Buen trabajo Esporte Nos acaba de llamar Deporte Esporte Como que Good job Esporte Esto no me había enterado yo Como que Buen trabajo Deporte Esporte No entiendo No entiendo No entiendo Nunca me había fijado en esto tío Mike Smith 120 dólares Fazbear Entertainment Eh Ok Eh Día 12 de noviembre De 1992 Aunque no lo ponga Aquí está Pirate Fox Eh Asomándose por Fox Iba a decir Aquí está Fox Sí Asomándose por la Pirate Cove Aquí está Lo que gastamos de la batería Nice Uh Aquí está Chica en plan Hey ¿Qué pasa? Nice 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 Más trozos del jumpscare de Chica Chica en los lavabos Dios tío Esto es super old school Esto es super feelings Aquí Chica Buah Esta pose la he visto mil veces chaval Vale Chica Uh ¿Qué le pasa en el ojo tío? Tiene el ojo un poco Un poco de nuevo Con Gintubi Con Gintubitis tío Vale Vale Chica en el pasillo izquierdo Chica aquí Vale Show stage Pero sin chica Bonnie se va también Uh Bonnie en En la puerta Eso está interesante Vale Chica girando el cuello Uh Chica también en la puerta Nice Se ve Se ve muy bien Más trozos del jumpscare De chica Porque todos los jumpscares Son fotos Uh Aquí es cuando Foxy Se va de la Pirate Cove Aquí un trozo de una animación De Foxy corriendo Aquí Foxy cuando Cuando sale Mira aquí Foxy corriendo No Números no Odiamos los números En este canal Fuera números Fuera números Vale Aquí sale Foxy corriendo Lo que me Lo que Oh El jumpscare de Bonnie También chicos Vale Lo que me quiero fijar Oh Es que no dejo de decir Oh tío Me emociona mucho esto Jumpscare de Freddy Nice Nice Es que me trae unos feelings Esto chicos Vale Lo Uh Esta imagen me da un mal rollo Cuando Cuando Foxy se le giraba así el cuello A punto de salir Me da un mal rollo Tío Es que Es que me sigue dando mal rollo O sea What the fuck Tío Es raro Foxy corriendo Otra vez hacia atrás Porque si Más jumpscare Aquí es en Pass and service Cuando todas las máscaras Y el endoesqueleto este Nos están mirando fijamente Aquí Freddy mirándonos En la oscuridad Nice Eso está bien Aquí la pantalla de carga De cuando estamos Muertos Eso Eso mola Mola bastante Que se nos saltan ahí los ojos Vale 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 Y pues Pues eso chicos Mucho apoyo al canal Estéis dando Y Uh Foxy Oh Mira Mira aquí Esto no lo renderizó Bien Scott Cawthon Y Y aquí se ve HD Y todo lo demás se ve movido Lo que me quiero fijar Es que En las En las televisiones Se ve Foxy Cuando está avanzando Ahí podemos ver Que se ve a Foxy Desde atrás Es como que hace un reflejo Súper Súper potente Podemos ver ahí el cuello De Foxy Lo cual es bastante interesante Vale Aquí está el jumpscare De Foxy Que es muy sosillo Pero Es un clásico Es un clásico chicos Ok Oh Este es Freddy La pantalla de inicio Estaba muy bien Para hacer Eh Miniaturas Eso está muy bien Para hacer miniaturas La firma de Scott Eh Todo Oh Nice Cuando se le ve el endoesqueleto Que guay Tío Que guapo está esto Ok Ok Five nights Ah Vidas Lives Esto es lo que iba a poner Scott Cawthon Que iba a poner vidas En En el juego Mmm Mola 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 Vale Aquí está Chico en plan No sé En plan Gritándonos a la cámara Como sabemos Eso es cuando le dan espasmos En el cuello Ahí que Le da tortículos Como a rat Ok Chicos Ok Quinta noche Oh Chica What the fuck Tío Chica tiene cara De haberse fumado Un porro Pero bueno Chica tiene una cara Aquí de Vaya cara Tío Tiene chica Aquí Lol Esto da para meme Tío Esto da para meme Madre mía Vale Aquí está Bonnie También Dando convulsiones Aquí está el muñequito Para las vidas Que al final no fue usado Eso mola Vale Oh El show stage Totalmente vacío Vale Veis aquí La cabeza de Freddy Eso es porque Justo aquí Es el jumpscare de Freddy Aquí podemos ver a Freddy Mirando en la cámara Aquí Freddy en el pasillo Aquí podemos ver Como Freddy se empieza A asomar Y se ve más el reflejo En las pantallas Ahí podemos ver El reflejo total En las pantallas De su cuello Uh Mirad a Freddy Que mal rollo da Se iluminan los ojos Tío Que guapo Lol Tiene el cuyo Totalmente torcido Vemos que lo tuerce Total en el jumpscare Aquí también podemos ver A Freddy Asomándose por el lavabo De mujeres Que estás haciendo ahí Freddy Te he pillado Guau Esta imagen Es súper guapa Es súper guapa Esta foto Vale Aquí Freddy Guau Con su súper jumpscare Ahí se le ve El ojo de color azul Pero en la oscuridad Se le ve como El brillo del alma Del ojo súper fantasmabórico Eso mola mucho Tío Que guay Ok Ok Vale Vale Esta es una de las imágenes De easter egg Que nos puede salir Cuando morimos En Five Nights at Freddy's De Bonnie Que tiene el ojo ahí Un poco Que le ha dado una embolia Y el ojo ha salido Para el lado Pero bueno Oh Ok Aquí está El cheque de la noche 6 O sea Si este es el de la noche 6 Día 13 Ok Ok Lo de sport Sigo sin pillarlo La verdad Sé que sale en un juego Pero no lo llegué a jugar Y este es el de la noche 7 El último final El de la custom night Estás despedido Razón Hacer trampa con los animatrónicos Un desprofesionalismo en general Y porque hueles mal básicamente Oh Esta es una de las imágenes Que nos saltan Cuando tenemos alucinaciones Súper locas En medio de una noche Que sale Freddy Con los ojos En plan Tomacabro Ahí Súper humano Vale Estas son las fotos Que salen En la custom night Vale Bonnie, chica Y Foxy Aquí está Chica, Bonnie, Foxy Todo Oh El póster de Golden Freddy Chicos El póster de Golden Freddy Ahí vamos El reflejo también Está muy bien hecho Madre mía El clásico póster de Golden De Golden Freddy Estas también son de las alucinaciones Que nos pueden salir Esta también es de una de las alucinaciones Que nos sale Uh Esta es de las cámaras Cuando los pósteres se cambian Por niños llorando Haciendo referencia A las almas torturadas Nice, nice Y aquí está el clásico y mítico Primer jumpscare de Golden Freddy Chicos Esto es súper hiper mítico Chaval Mola mucho Aquí está uno de los carteles De desaparición de los niños Uno de los originales Mola, mola, mola Uno de los cuatros Aquí está el segundo El tercero Y el cuarto Los cuatro letreros De los incidentes De los niños Por alguna razón Estos tres están bien Pero el otro está para abajo No sé por qué Pero bueno Oh Aquí está el clásico It's me Que sale cada dos por tres Cuando Foxy no está Aquí en vez de los niños llorando Salen It's me En las paredes Pintados Esta también da mal rollo Cuando Gory se nos queda ahí mirando En parts and service Mola, mola Eso está muy guapo Más números Ah Esta me da un mal rollo La primera vez que jugué Five Nights at Freddy's Tío Y descubrí que esto existía Y me dio un mal rollo Freddy arrancándose la cabeza Y la mandíbula ahí Deshilachada Le falta un ojo Este postre Da un mal rollo Aquí está la clásica imagen De Golden Frey Esta es la super hiper clásica De toda la maldita vida Ok, aquí está Ok, aquí está cuando nos llega el periódico De... Para ser contratados De... Únete a nuestra pizzería de miedo Eh... Ah, este es el mensaje que nos salía En la demo En la demo cuando nos la pasábamos Nice Aquí está todo Aquí están todos los archivos Que fueron usados Versión 1.131 Nice Ok, aquí está lo de la Custom Night Más números de la vida No queremos números Vale Y ya está chicos Esta es la última foto Warning this game content Flashing lights Load noises And lots of... Vale chicos Pues estas son todas las fotos Hemos mirado ya todas las fotos chicos Hemos mirado ya todas las fotografías Eh... Que aparecen por aquí Está bastante nice Todas estas fotos Este... Mola porque aparecen todas chicos Ok Y pues ya está chicos Este es el primer episodio Revisando los archivos De Five Nights at Freddy's Mola porque Lo vemos todo original Como fue añadido Añadido en el juego Sin mezclar estática Ni cosa Llevamos todos los easter eggs Que hay en el juego Esto está bastante interesante Así que chicos Espero que os haya gustado La primera parte Eh... Si notáis Eh... Es que... Es que... No sé cómo explicarlo O... O hacía esto O os quedaba sin vídeos ¿Vale? Pero... Que igualmente Esto lo tenía ganas de hacerlo Ya tenía esto descargado Tenía... Ya había tiempo queriendo hacer esto Así que... Voy a dejar por aquí el vídeo chicos Espero que os haya encantado Y voy a mandar Un saludo increíble A todos mis miembros Del Tier 1 Que supongo que ahora tendré Más miembros de Tier 1 Pero como estoy de vacaciones No los he podido poner Así que muchas gracias A todos vosotros Muchísimas gracias Por el apoyo Ahora sí que sí Muchísimas gracias A todos vosotros Los miembros de Tier 2 Muchísimos saludos Para Señor Pugman Para Tunixchan Y para mi nuevo miembro De Tier 2 FNAFER PRO Muchísimas gracias Jyoutube Muchísimas Muchísimas gracias Y ahora sí que sí Muchísimos saludos Y muchísimas gracias Para Dylan Foxy Y el PROASOG Que son mis dos miembros De FNAFER de corazón Muchísimas gracias Por el apoyo que me dais Ahora sí que sí chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En la próxima Adiós